Aquí tiene su barco, Capitán. Gracias, Billy. ¡No! ¡No! Derry no es como ninguna de las ciudades en las que he estado. El número de muertes y desapariciones de adultos es seis veces mayor que la media nacional. En el caso de los niños es peor. Mucho, mucho peor. Aquí abajo todos flotamos. He visto algo. Era un... Payaso. Yo también lo he visto. Mirad. Todo está conectado a través de las encantarillas. Ahí es donde vive. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Apúgalo! ¡Es horrible! ¡Ah! Bill, ven conmigo. Tú también flotarás. ¡Georgia! También flotarás. También flotarás. También flotarás. ¡También flotarás! ¡Gracias!